como para serlo interesante, seductor, desde el punto de vista mediático, se le sumó que no se quería transformar este caso en otro caso María Soledad, como había ocurrido en la provincia de Martamarca. Entonces se trató de buscar políticamente una solución rápida y quedaron imputados los padres en forma inmediata. Doctor, después de haber contado todas las pruebas y de haber expresado los lineamientos generales de la investigación, se pueden generar muchas hipótesis, yo tengo mi hipótesis, yo creo que Natalia, me dirá usted si es muy equivocada o muy fantasiosa, yo creo que Natalia le roba las pastillas a su abuela, se las lleva, las toma, muere de manera accidental, si se quiere o no, o porque ella así lo quiso, y que sus padres cuando encontraban el cuerpo para evitar exactamente la vergüenza de que una hija de ellas se les había muerto en su casa, quisieron simular un robo poniéndole los pañuelos de seda, la bolsa y también la bufanda. Estoy muy equivocado, usted tiene una teoría parecida. No podría ser una explicación. Ahora, pensemos lo siguiente, si hubiese sido una acción premeditada, una acción homicida por parte de los padres, teniendo en cuenta que era el único juez penal, cuando convocó al médico para ver si todavía seguía o no con vida Natalia, lo más sencillo hubiese sido mostrarle los blisters todavía de las pastillas que estaban allí y no hacer ninguna otra referencia, por ejemplo las bolsas o al pañuelo en las manos, a ningún otro elemento que podía generar algún tipo de duda. Pero quizás lo que querían era disimular que se había suicidado. Y simular un robo o un asesinato. El miedo era que la gente sepa. Pero justamente generó lo contrario, porque el médico, al ver ese cuadro de las bolsitas y de los pañuelos, dijeron, no, esto puede ser una cosa. Esto puede haber sido violento. Lo que no tuvo en cuenta el juez Ferraticelli es que esa posible acusación le iba a venir en su contra, porque si no, ¿qué explicación le encuentran a que aparezca la bolsa, los pañuelos de seda, la bufanda? Puede haber sido, después obviamente en el análisis de cuáles pudieron haber sido las conductas suicidas, sobre todo en un adolescente de 15 años, habiendo consultado a los distintos peritos, incluso bibliografías sobre el tema, vemos que podía haber sido un médico que acompañaba justamente a la ingesta de ese medicamento, incluso estaba contraindicado por el cuadro de epilepsia. También es raro, Martín, que el juez, sabiendo todo el protocolo que hay que seguir en un caso así, haya hecho eso, eso también te hace dar... También el médico, antes de que la policía. Bueno, por eso, yo creo que fue más que nada por la espontaneidad con que se actuó, es decir, ahí no estaba actuando, porque no estaba ocultando ningún delito, sino que actuó como padre. Es decir, al médico que concurrió a los fines de verificar si estaba muerta o viva todavía su hija, le manifestó cómo fue el cuadro de situaciones en que se le encontró. Y de ahí que mencioné esos datos que obviamente después jugaron a los fines de que el médico no accediera a la firma del certificado, porque consideró que podía haber una muerte violenta. Entonces, de allí, no me parece del todo concluyente la especulación o la hipótesis ahí de... Pero bueno, fue una hipótesis que circuló fuerte esa, ¿no? Como para de alguna manera justificar todo lo que había en el cuerpo de Natalia que no condecía con la posible causa de muerte, ¿no? Absolutamente. Además, hay un hecho incontrastable que es la cantidad de ingestas de medicamentos que después a través del análisis de sangre y de orina se determinaron que fueron de 22 a 28 cápsulas del medicamento. Claro, un montón. De restar, el tamaño de cada una de esas cápsulas es de un centímetro y medio. Ah, enorme. Entonces, ¿cómo se hizo...? ¿La abuela no se había dado cuenta que le faltaban esos medicamentos? Entiendo que no. Entiendo que no se había dado cuenta. ¿Y había sido la primera vez que ya había intentado suicidarse? Sí, sí, sí. Y el motivo que también, no sé si lo habían mencionado previamente, pudo haber sido de que esa misma noche no le habían permitido el ingreso a una fiesta de 15 años que se estaba celebrando en la ciudad de Rufino, sino también una carta que las amigas habían escrito sobre un supuesto pretendiente que tenía Natalia y que esa noche también se enteró de que, bueno, había sido una acción de las amigas y que no se correspondía con la realidad. Pudieron haber sido el desencadenante lo que hizo explosión en ese momento en Natalia y que pudo haberle llevado a tomar esta decisión. Doctor, ¿cómo vivió usted y qué puede contarnos de cómo lo vivió el mismísimo Faraticelli? El hecho de que buena parte de la opinión pública en ese momento argumentaba que tenía aspecto el padre mismo de asesino, que su look, que sus características estéticas, físicas en general, a la manera lombrosiana, habría que decir, indicaban que el asesino era él. ¿Usted se acuerda de estos argumentos, me imagino? Totalmente. Si bien estamos hablando 24 años atrás, que tanto no se manejaba el tema de las imágenes como se puede hacerlo en la actualidad, lamentablemente yo creo que fue un ingrediente, una publicidad negativa, si vos querés, que jugó en contra totalmente de él. En el sentido de verlo con una mirada, me acuerdo que decía... Que tenía una mirada fuerte, sí, sí, sí. Igual recién veíamos las imágenes cuando detuvieron a la madre, a mí se me pone la piel de gallina, ¿no? Pensar que posiblemente no se pudieron haber manejado mal una vez que su hija había muerto, pero si realmente eran inocentes lo que han vivido... Tremendo. ¿Y si no eran inocentes? Perdón. ¿Quién encubre un suicidio? ¿Qué se encubre? Se encubre un homicidio. No, pará, pero perdón, no me quiero pelear con vos, pero ¿cómo decís y si fueron culpables? ¿Y si no fueron inocentes? Es una sentencia que dice que son inocentes. Perdón, perdón. ¿Y qué pasó a todas las instancias? No lo podés dudar. Se llega a todas las instancias, perfecto, pero digo, Natalia no puede hablar, no se puede defender. Está bien, pero hay una sentencia que dice que si no se... Está bien, no voy a ponerme técnico, yo quiero decirles desde lo periodístico, yo lo que estoy escuchando es desde lo periodístico. Desde lo periodístico estamos hablando de que la chica se tomó todo el blister de la abuela y después apareció con un lazo, con una bolsa en la cabeza, ataba... Pero si alguien me hubiera obligado... De esa manera habría que haberla obligado a tomarse todas esas pastillas, a ingerir esas 24 pastillas, y eso hubiera quizás incluido violencia. Toda la familia es un mundo. La nena tenía un enfrentamiento con los padres. Era una familia donde el padre estaba en un hotel alojamiento con un amante. La madre estaba al cuidado de la chica. Sí, pero nada de eso los incrimina. Lo que pasa es que... O sea, cada tipo que tiene un amante es un asesino en potencia. No, estoy haciendo un juicio acá, estoy haciendo desde lo periodístico. No, 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 yo recuerdo que en ese momento la sensación de todos era que ellos eran los asesinos, el padre, o sea, parecía... ¿Por qué descubrir un suicidio? Esto que vos decías, ¿no? Decía como que él tenía esta cara, esta mirada. A la manera Sergio Patowski, la pareja de la mamá de Ángeles Rauz. Tal, cual, tal, cual. De énfasis total en que... O Patowski parece... Bien, bien. Y en ese caso ha grabado porque era como una... Bien, volvemos a conseguir, Torchia. En los medios saben a demonizar a la gente porque vendía mucho más que el padre... Es una muerte a puertas cerradas. No, y la mentira, ¿no? Doctor, usted podrá hacer énfasis también, ¿no? La mentira inicial, esto de querer ocultar de alguna manera si había sido un suicidio, que un juez penal no convoque a la policía, convoque primero a un médico amigo, eso también sembró la sospección. Ahora, Mariana, con respecto al accionar, diríamos, inicial por parte de Fraticelli, actuó correctamente. Lo primero que hizo fue llamar a un médico, que el médico poste, el médico ahí de la ciudad o del pueblo para ver si Natalia estaba o no con vida. Exactamente. Hizo lo que también correspondía. Yo entendí que cuando ellos la encontrán ya llevaba varias horas muerta, que estaba claro que estaba muerta. Apenas fueron a la habitación y la encontré en esa situación, llamaron al médico. Y después llamó al juez que lo subrogaba, porque él era el único juez penal en la ciudad, por la ley orgánica lo subrogaba, a fin de ponerle en conocimiento el hecho. Es decir, no llamó a la policía. Ahora, ¿y ellos por qué se separan? ¿Cómo? ¿Por qué se separan los Fraticelli? No, ya venían de una situación... Sí, entiendo, ¿no? Que se sabía mal. Tuvo que confesar que... Quebrada, como bueno, lo está reflejando. Bueno, de hecho, una de las cosas que llamó la atención, doctor, es que estuvieran diferentes abogados, ¿no? En ningún momento usted representó a Graciela también. No, 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 nunca. Ni la llegué a conocer nunca. La crucé una sola vez ahí en el penal a la señora, pero jamás tuve contacto. ¿Y por qué eso, no? Porque si estaban los dos en esta misma situación, ¿no? De ser acusados injustamente. Porque fueron distintas las defensas. Hubo otro colega que defendió también desde el primer momento a la señora. Es un dato. Pero ¿nunca pasó que de entre ellos sospecharan uno del otro? No, nunca hubo. No hubo ni tampoco mutuas imputaciones entre ellos, ni contradicciones, nada. Ahora, doctor, yo insisto con lo mismo. Nadie le puede encontrar, y yo se lo pregunté recién, se lo repregunto, nadie le puede encontrar una explicación a que una chica que se suicida o que toma pastillas que no corresponde y accidentalmente muere, aparezca con la bolsa en la cabeza. Eso alguien se lo puso. ¿Y quién más si no son sus padres, que eran los únicos que entraron? Ahora, ¿por qué no pensamos que la utilización de las bolsas, de ahí como te señalaba anteriormente, habría sido también uno de los medios que imaginó Natalia para quitarse la vida? ¿Y para qué se atan las muñecas con un pañuelo de seda? No, el tema del lazo se hizo una pericia y en ningún momento el pañuelo tenía pliegos como que se hubiese atado la... No, era muy débil, es verdad. ¿Pero para qué tenía pañuelo de seda y una bufanda para irse a dormir? Puede formar parte de... Para suicidarse. ...de la suicida de Natalia y de un adolescente. ¿Y por qué se suicida la mamá? Una pregunta, doctor. Doctor, buenas tardes. Soy Mauricio de Alessandro. Doctor, ¿cómo le va? Una pregunta. Ustedes contra el médico, porque el médico claramente obstruyó la justicia, el médico que cometió esa mala práxima, ya que ella haya sido culposa, bien podría haber sido dolosa, hubiese habido una intención de perjudicar a Fraticelli o de ocultar pruebas. ¿Ustedes hicieron alguna denuncia contra ese perito? Pedimos, sí, de actuaciones administrativas que obviamente quedaron en la nada, porque como reflejaba anteriormente, lamentablemente todas las instancias que fuimos recorriendo a nivel provincial, llegamos obviamente para poder llegar a la Corte Nacional, tuvimos que pasar por la Corte de la Provincia de Santa Fe. Siempre fueron ganando la hipótesis. O sea que no hicieron, no le hicieron, no siguieron adelante esa causa. Ahora, ustedes después hicieron un acuerdo con el Estado de Santa Fe, con la Provincia de Santa Fe, que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según te contendía. Exactamente, paralelo a, ya esto fue en el año 2000, en el año 2002, yo radiqué una petición, una denuncia internacional, para que se entienda más vulgarmente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la situación de injusticia y el quiebre de contar con un juez, con un tribunal imparcial que se daba en la causa. Por eso lo jubilaron Fraticelli, cobra la jubilación completa hoy. Exactamente, en el mes de agosto, en febrero del 2016, quedó firme la absolución de Fraticelli por un nuevo fallo de la Corte Nacional. Y en el mes de agosto del 2016, se celebró una absolución amistosa entre el peticionario, que era Fraticelli, con el Estado argentino, más específicamente la Provincia de Santa Fe, a los fines de que, obviamente, no lo podían restituir al cargo, ya que, como consecuencia, precisamente, del fallo de la Corte Nacional, se modificó el sistema procesal penal de Santa Fe y el cargo de juez penal no existía en el nuevo sistema. Entonces, de ahí, que se lo jubiló como juez y hubo una reparación económica. Doctor, ahora volviendo a la primera decisión de la justicia por parte del juez de Melincue, ¿cómo evaluaron ustedes este concepto que él dio, vertió en su momento, de que Natalia era un estorbo para la familia? ¿No? Porque considerando toda la cuestión del estigma de una chica con una situación de discapacidad, con un pueblo pequeño, donde todos se conocen... Totalmente disconforme con esa apreciación, ya que después, durante el juicio, primero en el jury de enjuiciamiento, convocamos a 50 testigos que fueron testigos del concepto en un jury de enjuiciamiento que tiene como finalidad la destitución o no del magistrado, que después fueron a declarar nuevamente en el juicio escrito que se le hizo a nivel ya penal a Fraticelli. Y esos 50 testigos, que eran obviamente vecinos de la ciudad de Rufino, hablaban del amor que le prodigaba tanto la madre como Fraticelli a la nena. Así que en ningún momento implicaba un estorbo ni por el... ¿Y por qué trascendió tanto eso, no? Fue una de las cosas más fuertes que se escucharon de este caso. Exacto. Se dio difusión como consecuencia de que era el decir del primer juez que intervino con el procesamiento que se le dictó a los padres. Entonces quedó, en cierta manera, instalado, lamentablemente, en la opinión pública o en los medios de prensa, la idea esa de que podía funcionar como un estorbo. Pero entonces, doctora, ahora, hoy por hoy, que él está libre y que tengo entendido que está en pareja con su terapeuta y sigue viviendo medianamente en el mismo lugar, los vecinos... Pero obviamente, mirá, otro dato que lo grafica, lo ejemplifica esto que estamos diciendo. Al momento del jury, que tiene, como dije, la finalidad de destituirlo o no como fue, porque obviamente estaba en ejercicio del cargo, en ese momento llegamos a firmar más de mil firmas en apoyo para que no lo destituyeran como juez. Teniendo en cuenta el padrón electoral de Rufino, nos encontramos que era un gran porcentaje del padrón electoral. De hecho, lo vitorean, ¿no? De hecho, cuando sale en libertad hay gente que lo vitorea. Obvio. ¿Cómo es eso? ¿Por qué lo vitorean? Esto le molestó mucho a su exmujer, a Graciela. Siempre contó con la asistencia y con la adhesión de todo el pueblo irrufinense, en todo momento. ¿Y por qué esto molestó tanto a Graciela, que luego termina quitándose la vida, no? Ella ha declarado en algún momento que le molestaba que él fuera tratado como... Creo que utilizó alguna estrella de la música, esa misma frase. Yo no sé decir... No sé... Yo por lo menos nunca escuché nada por parte de ella que lo dijera de esa manera. No sé si habrá sido algún trascendido periodístico. Pero no me consta de que lo haya manifestado de esa manera. Ella, cuando se quita la vida, Graciela, ¿sabía que había sido absuelta o creía que todavía pesaba esa condena sobre ella? Sí, sí. Lo sé porque ya el fallo había sido... Sí, se había dictado el fallo, pero todavía no estaba firme la sentencia. Estaba firme. Porque es muy elocuente que ella haya decidido quitarse la vida cuando por fin... Cuando le dicen que es inocente. Cuando le dicen que es inocente. Yo creo, evidentemente, haciendo psicología barata, una vez que ella dijo que ya le confirmaron que era inocente o estaban a punto de confirmárselo, ahí quiso reencontrarse con su hija. ¿Cuántos años fueron de estar presa, de salir, de entrar? Muchos años. El año 2000 hasta ahora te puedo decir cuándo se suicida. Fueron desde mayo, del 20 de mayo, que a los días la detienen a ella, a Fraticelli lo detienen en diciembre, como cuando se dice de lluvia que ya fueron, y recién lo liberan en el mes de septiembre del 2006. Sí, pero el suicida es 2012, Mariana. 12 años pesando con la mochila de ser acusada de las asesinas de la propia hija. ¿Franco se lleva bien con el padre? Perdón. ¿El hijo se lleva bien con el padre hoy por hoy? ¿Tienen relación hoy? Sí, sí, sí. No sé decir... No tengo conocimiento ahora dónde está radicado Franco, pero sí tiene contacto. Es decir, un hombre en ese momento era adolescente. Ahora, perdón, doctor, usted recién nos decía, y Mariana con buen tino preguntaba, ¿por qué tuvieron defensas diferentes? Ahora, cuando Fraticelli dice, yo no estaba en mi casa, estaba con un amante, ahora alguien la mató a mi mujer. A mi hija. A mi hija, perdón. Y si él no estaba y la única que estaba dentro de la casa era la mujer, ¿de alguna manera la está acusando? Bueno, eso fue en los primeros momentos de la investigación. Ah, bueno. Era lo que vimos que pudiera haber ocurrido un robo. Después, cuando... Es decir, no podemos tomarlo esto como un... Pero hubo una sospecha. Pero hubo una sospecha. Por eso se distancia en algún primer momento. Pero es la reacción propia de un padre o de una madre en relación justamente a mi mujer. Sí, bueno, por eso le preguntaba, digamos, los motivos de la separación, que entiendo también si tenía amantes y demás, pero seguramente debe haber sido algo de esto que estamos hablando. Ahora, recién... La relación venía, diríamos, deteriorado, por llamarlo de alguna manera, de antes. Claro, pero sí, es lo que dice Martín Cándalaj y Mariana. Mariana, es, bueno, yo no estaba... ¿Quién queda? La teoría del cuarto cerrado. Claro. Y yo no... Estaban ellos dos solos. Está bien, pero también hay que ver algo de la intimidad, de cuando él llegó, quién la encontró, cómo fue, cómo reaccionar. ¿Hay algo también del estar ellos dos en ese momento? ¿Y por qué pensaron en el robo, no? Primero, si no habían robado nada. Bueno, por eso fue... Volvemos a lo mismo. En los primeros momentos que pudieron haber pensado que podría haber sido esa hipótesis, incluso llegó a barajar a nivel del mismo juez que llevaba adelante la investigación y de la policía, que podía haber sido una venganza por el cargo de juez que estaba desempeñando. Porque él investigaba prostíbulos. Había estado de una banda ahí de la zona. Él investigaba prostíbulos de la zona. Prostíbulos de la zona. Entonces, hay un menú de hipótesis que se va embarajando. Después, bueno... ¿Qué diría, doctor, cómo diría que está tantos años después Carlos Fraticelli? ¿Pudo reponerse de la muerte? ¿Pudo superar la muerte de su hija? Sí, por lo menos reencauzó su vida. Ya desde hace años apenas se confirmó la absolución. Se reincorporó al ejercicio profesional. Él es abogado. Obviamente también se casó, como señalaron al principio. Es decir, que rehizo su vida. Obviamente siempre queda el recuerdo y la situación traumática. Porque, como decían ustedes al inicio, fíjense que no solamente estuvo privado casi seis años de su libertad, sino imputado y condenado por la muerte de su hija. Entonces, es una situación obviamente traumática y súper difícil de... Y mientras ellos estaban presos, ¿el chico con quién estaba? Me parece que era grande. Ah, era grande. Parece que era grande. No estoy seguro. Es interesante pensar que hubiese pasado si este médico que hizo mala praxis, se dice no sé qué... Mala praxis, sí, tranquilamente. Como poco mala praxis, como poco. Mala praxis, sí. No hubiese hecho... Hubiese dicho la verdad en el momento y no hubiera confundido, ¿no? Bueno, ahí es lo que decía el doctor Edwards, de que se investigó quién la mató antes de preguntarse... ¿Cómo murió? Si la mataron o murió de otra manera. Claro. Porque... Ahora, me van a entender, seguramente, me van a entender los dos abogados ahí del piso. Una vez que ya se toma una determinada línea investigativa, una vez que se toman determinadas decisiones judiciales, para el Poder Judicial le es muy difícil poder desandar el camino recorrido. Por más que el médico haya reconocido que rompió el hueso y oide, y lo que sea. Y sobre todo por la gran repercusión mediática que había tenido el caso, con todos los ingredientes políticos... Pero cambia el programa. ¿Por qué dice eso? No es susceptible de los puntos oscuros que no se pudieron revelar. Digo, nosotros acá, más allá de que... estar nosotros, que somos abogados, somos periodistas, fundamentalmente, en este programa, y estamos poniendo un caso donde hay muchos puntos oscuros en la historia criminal argentina no se pudieron revelar. Como tal, a lo mejor los habrá también en el caso Belsunce, o en el caso Dalmaso. En muchos que tratamos. ¿Y usted, doctor, ¿creyó siempre en la inocencia de su cliente? Sí, sí, en el primer momento. Me pareció sincero el decir de él, la argumentación que hacé, y después se fue confirmando, sobre todo con el tema médico. ¿Declaró algo la abuela de ellos? ¿O qué declaró cuando habló? Porque, recién nosotros lo decíamos, esas pastillas le pertenecían a la abuela y evidentemente ella se las había sacado. Sí, confirmó de que era un medicamento que tomaba, incluso vivía allí, ojo, estaba gran parte del día en la casa ahí de, bueno, de la familia Fratichelli, entonces de ahí que estaban los medicamentos. O sea, ella nunca notó que le faltaban estos medicamentos. Ahora, doctor, perdón. Era mucho lo que le faltó. Claro, eran muchos blixers. Ella lo que tenía era una disritmia cerebral, lo que tenía Natalia. Toma las Uxerretard, que es una pastilla, un antidepresivo, que está contraindicado para esa enfermedad. Probablemente eso fue lo que le generaron las convulsiones, lo que terminó por generar los hematomas detrás de la lengua, la saliva en la boca excesiva y la espuma en la nariz. Perdón, doctor. Sí, doctor. No, lo que yo le preguntaba al doctor Edwards, si esta situación de que Fratichelli estaba fuera del hogar, que lo pudo acreditar justamente con su presencia en otro lugar con otra persona. Eso en realidad era la coartada de Fratichelli en el expediente porque él no había estado al momento de la muerte de Natalia. ¿Este fue el argumento principal suyo? ¿La ausencia de Fratichelli en el lugar? No, no, no. En ningún momento no hubo. Incluso tampoco se planteó de esa manera, incluso como línea investigativa, nada. Porque si bien puede ser por el horario de la muerte que no estuviese presente, en ningún momento lo planteamos de esa manera. ¿Quién encuentra a Natalia? El instinto de presencia, obviamente, tenían que estar obviamente presente tanto la madre como el padre. Seguro. Es la madre, ¿no? ¿Quién la encuentra? ¿Es la madre quien la encuentra a Natalia? Sí, sí. Y obviamente ahí, bueno, se encuentra con ese cuadro y... Vuelvo sobre lo que decía recién Martín, doctor. Atando lo que decía recién Martín, ¿nunca Fratichelli en estos 24 años creyó en la posibilidad de que su esposa fallecida, que se suicidó, haya sido la autora material del crimen? No, no, no. Y mucho menos a la luz después de los informes médicos que se fueron dando. De alguna manera. Y si hoy le preguntamos, ojalá algún día tuviésemos la posibilidad de preguntarle a Fratichelli qué pasó con Natalia, qué nos va a decir Fratichelli? Sí, lo mismo que dijo desde el primer momento, que se encontró con esa situación, que obró como padre. No, no, eso no, pero qué pasó, qué le pasó, se suicidó, tomó las pastillas accidentalmente. Obviamente, sí, en todo momento valió la idea del suicidio una vez que pudimos reconstruirlo si ustedes quieren médicamente o a través de las distintas experiencias que se fueron haciendo. O sea, para Fratichelli y para usted Natalia se suicida tomándose 25 pastillas, poniéndose dos bolsas en la cabeza sin atar, poniéndose los pañuelos de seda en la muñeca y atándose la bufanda en el cuello. El hecho incontrastable es la ingesta de los medicamentos. Eso no hay manera, incluso ninguno de los jueces que intervinieron ni los peritos pudieron reconstruir una forma violenta o forzada del suministro de esas pastillas. Ni siquiera con la posibilidad de que alguien lo haya envenenado. No, envenenado no, porque eso hubiera surgido obviamente de la autopsia. No, no, con las pastillas. Digo, la ingesta voluntaria o involuntaria. Digo, ¿por qué tan categóricamente con este escenario podemos decir 24 años después que la ingesta fue voluntaria de alguien que no se puede defender, de que no puede hablar, de que no puede contar? Ahora, en todo proceso penal ¿qué hacemos? La reconstrucción de un hecho pasado. ¿Cómo lo reconstruimos? A través de los distintos los rastros, huelos, las pericias. En este caso las pericias fueron fundamentales. ¿Cómo especular de que se consumieron esa cantidad de cápsulas? Por eso ponía gráficamente de relieve el tamaño de un centímetro y medio sin dar de una forma voluntaria. Hubiera sido muy difícil obligarla. La comprometción de ponerlo en agua tarda muchísimo tiempo en solverse. No podía hacer un puré para llamarlo de alguna manera de las pastillas. Es impresionante como no hay justicia alguna capaz de dar respuesta en general al suicidio. Claro. Viéndose tratado esto de un suicidio. Ahí es donde en efecto el episodio Queremos seguir pensando que alguien hizo esto. Es inconmensurable.